Una de esas 80 personas es doña Cecilia Montoya. Ella llevó este jueves varios artículos electrónicos que ya no necesitaba a una campaña que califica como muy positiva para el cantón. Me parece que es excelente, por eso que menciona usted, porque a veces uno se le va haciendo ahí, se le va llenando la bodega y no tiene a dónde irlos a dejar, entonces me parece excelente esto que están haciendo. A veces lo que hace la gente es que lo montan a un camión y lo van a tirar a la montaña, entonces lo que hacen es contaminar, entonces me parece que esto que están haciendo es excelente para evitar la contaminación. La Oficina de Ambiente y el Club de Leones de Pérez Celedón unieron fuerzas en esta campaña que busca que los ciudadanos lleven artículos electrónicos. Comenzó este miércoles y tendrán chance hasta este 29 de mayo a las 3 de la tarde. A la Comisión de Ambiente de la Municipalía como a la Comisión de Ambiente del Club de Leones. Nosotros tenemos una comisión que mismo hace un año la formamos, dirigida por Javier Lizano y nos dimos la oportunidad de conversar y llevar a cabo esta campaña de recolección de esos artefactos que están en la casa, están guardados, nadie sabe qué hacer, el camión no lo recibe, entonces hoy nosotros definimos tres días de la jornada aquí en el campo de exposiciones, en el salón de afuera, aquí estamos recibiendo. La participación de los ciudadanos es tan buena que vienen personas de distintos lugares a lo interno del cantón. Y decirles que los estamos esperando, todavía nos queda mañana y la idea nuestra es que tipo 3 de la tarde, mañana cerraríamos la primera etapa porque vamos a seguir y ya nos han pedido no solamente de este tipo de artículos, ¿verdad? Sino también de otros tipos de artículos que no los recoge el camión de la municipalidad y creo que lo vamos a planear, es una alianza, como hemos estado hablando últimamente se ocupa hacer ese tipo de alianzas y nosotros como club de oriones, ¿qué hacemos? Dar el servicio, esperar a la gente, recibirla, ver lo que traen, apiarlo y llevar a un reportito de comunidades. Tenemos gente que viene de General Viejo, gente que viene de San Pablo, creo que la actividad ha sido bien divulgada. Este viernes la campaña será de 7 de la mañana a 3 de la tarde en el campo de exposiciones en Daniel Flores de Pérez Celedón.